¡Hola! Si usted tiene muchas ganas de aplaudir Si usted tiene muchas ganas de aplaudir Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de aplaudir Si usted tiene muchas ganas de estornudar Si usted tiene muchas ganas de estornudar Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de estornudar Si usted tiene muchas ganas de asustar Si usted tiene muchas ganas de asustar Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de asustar Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de jugar La canción va a continuar Si usted tiene muchas ganas de asustar Si usted tiene muchas ganas de chistar Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de chistar Si usted tiene muchas ganas de reír Si usted tiene muchas ganas de reír Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de reír Si usted tiene muchas ganas de saludar Si usted tiene muchas ganas de saludar Si usted tiene la razón y no hay oposición No se quede con las ganas de saludar ¡Hola! Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar La canción termina acá Si usted tiene y yo tengo muchas ganas de descansar La canción termina acá Chicos Si usted tiene muchas ganas de aplaudir Si usted tiene muchas ganas de aplaudir